Vamos a lo siguiente, la Policía Nacional no descarta un ajuste de cuentas en el doble crimen que ocurrió en el distrito de Chao, provincia de Virú. El crimen ocurrió la tarde del último jueves en la calle Simón Bolívar. La Policía Nacional investiga un nuevo caso de asesinato en la región La Libertad. Se trata de un doble crimen que ocurrió en el interior de este bar denominado Las Palmeras, en la calle Simón Bolívar, Valle de Dios, distrito de Chao, provincia de Virú. ¿Cómo lo recuerda Omar? El asesinato ocurrió el último jueves cerca de las 6 y 30 de la tarde. Las víctimas fueron identificadas por la policía como Joselito Quiroz Rodríguez. Y Omar Jens Narváez Pérez. El jefe de la tercera macro región policial, el general Augusto Ríos Tiravanti, informó que aún no identifican a los responsables del crimen. General, con respecto al doble crimen que se registró en Chao, provincia de Virú, ¿qué información se tiene al respecto? Se está trabajando ya, está desplegado el personal de investigación criminal de inteligencia en el lugar. Hay varias hipótesis de investigación. Como le digo, estamos investigando los hechos para determinar en qué circunstancia forma móvil y presuntos autores. La Policía Nacional no descarta un ajuste de cuentas. Lo que refuerza esta hipótesis es que uno de los fallecidos, Joselito Quiroz, presentaba antecedentes por robo agravado y tenencia de armas y explosivos. Nos queda cuidarnos, por supuesto, y estar alertas. De esta manera, señores, ponemos punto final a la jornada informativa de hoy, viernes 1 de septiembre. Espero tengan una bonita noche, que pasen un excelente fin de semana. Vienen los titulares y luego Carlos Urcia en línea directa. Permiso. Gracias por ver el video.